Marcella, llámame, llámame, por favor, Marcella. Llámame. ¡Déjame, suéltame, suéltame! ¡Por favor, soy tu huevo! ¡Déjame! ¡Mierda! ¡De luz, ayúdame, por favor, ayúdame! ¡Marcella! ¡Marcella! ¡No, no, 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 no. ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío! Simón, otra vez entró a la fuerza, rompió la cerradura y... y otra vez me pegó. ¡Segasio! Es que yo no puedo vivir así, es que no es vida. Vivo con miedo, tengo miedo de mí, tengo miedo de que me maten. No aguanto que me humille el odio. No, no se la escúchame, escúchame bien. Yo no voy a permitir que te vuelva a tener un dedo encima de ese desgraciado, ¿me entiendes? Déjamelo a mí. No, de verdad, tú no te metas. Esto lo voy a arreglar yo sola. Lo voy a denunciar a la policía. ¿No conmigo? No, no, lo tengo que hacer yo. Él no va a acabar conmigo. Claro, de verdad. Gracias. Porque creo que... que si existen los hombres, bueno... de verdad. Aunque Valentina era amante de las emociones... vertiginosas... y... la adrenalina... su fiel Humberto... no soportaba verla en peligro. Con el inmenso... amor... y la devoción... que por ella profesaba... él... estaba decidido... hacer cualquier cosa por protegerla. Incluso... arriesgar su propia vida. Eduardo, son los expedientes del mes. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Ahorita te llamo. Hórrate para ahí. Marcela Reyes. Esta mujer es la vecina de Carlos. Bueno. ¿Carlos? Hola. Ya llegué a mi casa. Voy para allá. No. Bueno, no, no. Es que no quiero que vengas. Lo que pasa es que... no me siento bien. Estoy deprimido. No voy a permitir que ese animal... te vuelva a poner un dedo encima. No, tú no te preocupes. No creo que vuelva. No por ahora. Es demasiado cobarda. Por lo menos... abre las cortinas, ¿no? ¿Para qué me espías? No, es que... Mira, me tomé un calmante... porque quiero descansar. Pero tú no te preocupes. Me voy a dormir con el celular al lado... por cualquier cosa. Está bien. Yo voy a estar pendiente para contestar... son otras llamadas. Bueno. Oye. Muchas gracias. Adiós. Su esposo es Simón Reyes. Hace tres meses contrataron un seguro de vida... por dos millones de dólares. Vino a preguntar qué documentos necesitaba... para cobrar el seguro... ahora que su esposo está muerto. ¿Su esposo está muerto? Sí. Y le expliqué que procede... cuando es causa de muerte no natural. Carlos. Está fuera de servicio. Te agradezco la información, Oscar. Mira, avísame... inmediatamente apenas vuelvas a verlo. ¿Marcela? ¿Marcela? Voy por allá. ¿Marcela? No sé, ¿qué sucedió? ¿Marcela? Lo maté. Es que... él... volvió a tocarme las piernas y... a morderme los senos y a... a escupirme. Hacerme... cosas que... que no... no se deben hacer. Y no aguanté más y... y lo maté. Y no quería matarlo, quería... quería vivir, quería estar bien. ¿Qué? No tiene pulso. Soy yo no asesina. No, Marcela, escúchame. Esto fue en defensa propia, entonces... no tienes de qué preocuparte. La policía va a entender que... No va a entender, no va a entender porque él es policía, no va a entender nada. Porque no entiendo nada yo, porque no sé qué pasó. Con los años, Rofe... me tengo que deshacer del cuerpo. Pues... Yo sé que estoy diciendo una locura. Yo sé que estoy diciendo una locura. Yo sé que es como una película. Yo me tengo que deshacer del cuerpo. Carlos. Por favor. Si no me van a culpar, me voy a ir a la casa. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y tú? Perdóname que te pidas. Ayúdame. 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 Deshacer del cuerpo. Ayúdame, Carlos. Ayúdame. 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 Amén. Ayúdame. Ay, ay, ahí voy ¿Qué es esto? ¿Qué tal, señora Esther? Se encuentra Carlos ¡Carlos! ¡Carlos! Óigame, joven, esta no es una forma de entrar a una casa decente Por favor, señora, ahora no tengo tiempo de explicarle Necesito hablar urgentemente con Carlos Pues mi hijo no está Y déjeme decirle, joven, que desde que mi hijo se junta con usted Está actuando de una manera muy misteriosa Por eso quiero pedirle, por favor De eso mismo se trata, señora Ojalá me equivoque, pero tengo información suficiente Para pensar que a Carlos le tendieron una trampa mortal Y estoy seguro de quién fue No voy a decir nada ¿Por qué me quedé paralizada cuando vi que... Hola Él es Él es el que mató a mi marido Ven, Daniel, tranquila ¿Qué está pasando aquí, Marcela? Fúntame Él es el que vive enfrente Que me espía Y que me acosa todo el tiempo ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Yo jamás pensé que fueras un asesino No, no es cierto No maté No soy un asesino No maté a Marta Marcela Diles que esto es un error ¿Por qué no hiciste eso, Simón? ¿Por qué hiciste? Yo no me hice nada ¡Porque destruiste mi matrimonio! ¿Qué estás diciendo, Marcela? Yo no he dicho que es ayudarte Quererte Marcela No, 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 no Esto es un error Yo no quiero matar Que Dios te perdone No, no te acargui, Marcela Que Dios te perdone No, 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 no